...de Buenos Aires, con motivo de la inauguración de los talleres de la Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº 3, Eva Perón. Desde allí, el señor Ministro de Educación, Profesor Alberto Sileoni, la señora Directora General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Doctora Nora de Lucía, la señora Directora de la Escuela de Educación Técnica Nº 3, Licenciada Nidia Curlo, el señor Jorge Landó, el profesor Hugo Cantero, y los alumnos Luis Almirón, de la Especialidad Electromecánica, Talía Perfecto, de la Especialidad Maestro Mayor de Obras, y Carolina Urquiza, del área informática. Hola, Escobar. ¿Qué tal, Alberto? Te veo micrófono en mano. Veo también a la Directora del Colegio, Nidia Curlo, también a la Ministra de Educación y también a nuestro Diputado Nacional por Escobar. Contanos la importancia de la inauguración de estos talleres de la Escuela Técnica en Escobar. Te escuchamos. Seamos extraordinarios que representan esos 12 millones de alumnos que tenemos y que tienen muchas ganas de contarte algunas cosas. Néstor Kirchner vino a esta escuela y prometió el anexo. Estamos inaugurando ese anexo con mucha alegría y estamos enlazando dos banderas que son de las más cercanas a nuestro corazón, Cristina. Ya vamos por 1.600 escuelas que van a ser 2.200 entre licitadas y en construcción y estamos en una escuela técnica. La recuperación de la escuela técnica es uno de los hechos más notorios de estos últimos años. Así que, felices con toda una comunidad de militantes, de educadores. Hoy es el Día del Profesor en la Argentina. De chicos, aquí estamos todos, Cristina, como para que vos decidas. Está Luis, está Carolina, está Thalía, está Jorge. Están todos escuchándote y queriendo dialogar con vos. Un abrazo realmente con el corazón de toda esta comunidad. Yo quiero hablar con una persona muy especial para mí, a la que no conozco personalmente, pero tengo su carta que le entregó a Néstor Kirchner en junio del 2009. Seguramente, Randazzo, vos andabas por ahí acompañándolo a Néstor en la campaña. Y le pidieron esos talleres. Y él les prometió en aquel junio del 2009, donde había elecciones, que iba a construir esos talleres. Seguramente en esas elecciones tantísimos otros, le habrán prometido a tantísimos otros argentinos muchas cosas. Pero bueno, ahí estamos con lo que él prometió, con Nilla Curlo, la directora, y los talleres que Néstor Kirchner prometió en junio del 2009 para todos los pibes de la escuela técnica ahí en Escobar. Te escuchamos, Nidia. Queremos escuchar tu voz como directora del colegio. Buenos días. Y para nosotros es decir que hoy es el objetivo cumplido de un terreno que compró la Asociación Cooperadora en el año 95. Y que los profesores, los papás, los chicos fueron levantando las bases, pero que nunca se llegaba a construir. Hasta que bueno, vino Néstor, tuvimos la suerte de hablar, nos preguntó qué necesitábamos, y lo que necesita una escuela técnica son los talleres. Entonces realmente poder hoy inaugurar estos talleres después de tantas idas y vueltas, es una cosa muy emocionante por el sacrificio que han hecho todas las personas que estuvieron en la escuela. La escuela tiene 26 años. Hay profesores que estuvieron trabajando desde el principio, esto era una salita, después se fueron haciendo las aulas con el trabajo de los chicos, de los docentes. Entonces poder decir, tenemos una escuela técnica completa, es realmente el logro más feliz de todos. Y por supuesto es la intención de toda esta comunidad que la escuela lleve el nombre de Néstor, porque es quien realmente logró que se pudieran construir los talleres. Y además, bueno, no sé si hablar con los chicos que son los protagonistas de las cosas que pasan acá adentro. Gracias, Nidia. Te agradezco a vos, a toda la comunidad docente, a los papás, a los alumnos, a todos. A ver, ¿algún chico quiere hablar? ¿Algún chico, algún alumno de la escuela técnica? A ver, ahí está. ¿Cómo te llamás? Me llamo Luis Almirón. Buenos días, señora Presidenta. Buenos días. Nada, quería agradecerle, quería agradecerle primero que todo, por parte mía y de todos mis compañeros, de todos los estudiantes de la técnica 3, agradecerle por esta posibilidad, por ayudarnos, por darnos más posibilidad de trabajo, a los proyectos, todo lo que tenemos para dar, y nada, agradecerle más que nada eso, y después mostrarle nuestro proyecto, que es algo que me gustaría que mostrárselo, no sé. A ver, dale, lo veo, aquí estás, ahí están, con el proyecto, ¿qué es? Ahí está, es un, lo que nosotros dijimos es un triciclo, es un, es un triciclo para personas discapacitadas, o como lo llamamos nosotros, el titán. Triciclo para discapacitados, máquina para hacer copos de, acá lo estamos viendo, perfecto. Copos de azúcar, claro. Qué bueno, para que un discapacitado... El objetivo de nosotros, con los compañeros, era ayudar a una persona con, específicamente, con discapacidad, como una, para tener una fuente de trabajo, para independizarla económicamente, y, y nada, surgió esto entre, esto entre compañeros, y básicamente es eso, para ayudarlos, para que, porque todos sabemos hoy en día que, que personas así no, 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 se sienten incapaces, que no tienen esperanza, y lo que nosotros queremos mostrarles es que con esta especialidad que nos enseña el colegio, podemos mostrarles que podemos hacer algo para ayudarlos. Y esto es lo que... Muy bien, Luis. ...y esto es lo que hicimos. Gracias, Presidenta. Luis, déjame decirte a vos y a todos los chicos, a todas las chicas, a todos tus compañeros, a tus docentes, que necesitamos muchos más argentinos como ustedes, que piensen no solamente en ellos, sino también en lo que necesitan los demás. Muchas gracias y los felicito a todos, a los docentes, a los papás, a los alumnos, un verdadero, un verdadero orgullo. Jorge, te escucho ahí, te pasaron el micrófono, ¿cómo estás? Se asustó, ¿me escuchás? ¿Me escuchás, Jorge? Hola, buen día. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamás? ¿Cómo te llamás? Talía es mi nombre. ¿Cómo le va? Es un placer hoy poder hablar con usted y agradecerle por todos los talleres y la posibilidad que nos da acá de estar presenciando este acto a mí y a todos mis compañeros y en representación de construcciones. Le agradezco por todos los talleres y que usted lo hizo y Néstor también en su momento cuando vino acá. Así que, bueno, es un placer. Gracias por todo. Y también quería mostrarle lo que han hecho los chicos en los talleres, que es la casita que ahí está viendo. Es una casita que tiene el portón automatizado. ¿Una casita? Así que, bueno, eso es lo que vamos haciendo. Que tiene el portón automático, que se abre y se cierra solo. Qué bueno. Que lo hicieron ustedes. Contame. Con un maestro mayor de obras. Sí, sí. En construcciones. Sí, en construcciones. Sí, lo hicimos con la ayuda de todos los profesores, que la verdad que no me puedo quejar porque la educación, con los docentes que usted pone, con los docentes que hay en el colegio, es espectacular. Así que muchas gracias por todo y por la educación que tiene el país, porque se necesita mucha educación como la que usted nos da. Usted nos enseña en realidad, día a día, nos enseña mucho. Y gracias a usted, nos da fuerza para seguir adelante, para poder aprender día a día. Así que muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, mi amor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Escobar. A todos los chicos, las chicas, los docentes. hermosos, hermosos. Gracias. Buen día. Pasamos ahora a la localidad de Martínez, también en la provincia de Buenos Aires, donde se inaugura el centro de transmisión de DirecTV Argentina. Desde allí, la señora Ministra de Industria, licenciada Débora Giorgi, el señor Vicepresidente de Asuntos Legales y Relaciones Institucionales, doctor Francisco Barreto, el señor Director de Tecnología de DirecTV Argentina, doctor Eduardo Cabaná, y María Laura Fernández Cordero, una de las empleadas de DirecTV. Hola, Débora, ¿cómo estás? Micrófono, hermano. Sé que estás en un centro muy importante inaugurando hoy en DirecTV, que ha crecido geométricamente desde el año 2003 a la fecha. Contanos, yo soy abonada de DirecTV, así que yo soy abonada de DirecTV. Soy abonada de DirecTV. La verdad, no es por nada, pero tienen el mejor servicio de televisión. No digo nada, pero para mí es el mejor. Un aplauso. Es el mejor, es el mejor. Bueno, Presidenta, acá estamos en... ¡Este es el mejor! ¡Este es el mejor! ¡Este es el mejor! ¡Este es el mejor! Pero no importa, dale. No, no me mandan en todos los otros casos, pero no importa. No. Estamos acá en Martínez. Cierto. Bueno, no sabe lo que es la antena de transmisión que acabo de conocer, que nos convierte en uno de los centros de transmisión más importantes para toda la América Latina. Y también me mostraron los basamentos de la segunda antena, que están ya por colocar ahora, dentro de pocos meses, empezado el armado. Claramente desde el 2013 me estaba contando acá, Francisco, más de 700 trabajadores, 40 especializados técnicos, un crecimiento, bueno, brutal durante este año de abonados, más de 200.000 nuevos abonados en el 2013. Y, bueno, y la verdad que una cosa antes de pasarle... ¿Usted se acuerda que nos contaban que había un chico que había solucionado todos los problemas que se habían dado en una casi crisis en Estados Unidos, en DirecTV de Estados Unidos, y nadie le encontraba? Bueno, no es tan chico. Lo encontré acá, es acá Eduardo Cabanac, pero bueno, me pareció importante. Y está un poco más crecido de lo que esperábamos, pero bueno. Lo quiero conocer, lo quiero conocer, lo quiero conocer. A ver, lo quiero conocer. Bueno, acá está. Bueno, bueno, a ver. ¿Dónde está? Pasa el micrófono. Bueno, un placer. Hola, ¿cómo estás? Señora Presidenta. Vos sabés que te quería conocer, vos tenías fama de Bocho. Vos tenías fama de Bocho. El CEO global de DirecTV me dijo que vos terminaste solucionando un problema muy grave que tenían de sistemas en Estados Unidos, y que los cuerpos técnicos estadounidenses no lo podían resolver y que lo terminaste resolviendo vos. Te digo, me llenó de orgullo como Argentina que un argentino... Que un argentino haya solucionado problemas en Estados Unidos. Te escuchamos. No, te agradezco mucho la opinión, pero realmente hay mucha gente competente en Argentina. Y sí, se dieron las cosas como que a veces los problemas locales, a veces sin tener tantos mecanismos de solución, uno le busca soluciones ingeniosas distintas, y que a veces pasan desapercibidas cuando se tiene toda tecnología. Es simplemente lo que ocurrió. Así que sí, hemos mejorado mucho. Gracias a ese trabajo, nuestra capacidad de broadcasting, y la capacidad de nuestros satélites, una mejor calidad ante problemas de tiempo, etc. Así que, pero bueno, muchas gracias por tus conceptos. Además de talentoso, humilde. Eso está bueno. No, por favor. Gracias. Muchas gracias. Y la verdad que estamos... De nada. Hola, señora Presidenta. Lo que hacemos acá es el centro de monitoreo, y lo que tenemos que hacer es, bueno, justamente chequear todas las señales de DirecTV, el video, el audio, la guía, de toda la región de Latinoamérica. Y tratamos de anticiparnos a los problemas. Así que contamos con una alta tecnología para poder lograr eso. Todos los días y las 24 horas. Los 365 días del año. Muy bien, ¿cómo hago yo, querida? Solucionando las fallas y las cosas los 365 días del año. Soy DirecTV, pero más o menos. Pero más o menos. Gracias. Gracias, Débora. Muchas gracias. Gracias. Bueno, sí, con todas las antenas puestas, me apuntan acá. Trato de tenerlas todas en funcionamiento, las antenas. Bueno, gracias a DirecTV por la confianza en la Argentina y también un poco, lo charlábamos recién con los integrantes de la mesa, el crecimiento exponencial revela también el crecimiento que ha tenido el consumo de los argentinos y la calidad de ese consumo que permite acceder al servicio como tienen ustedes. En villas, en nuestras villas, se ve también una antena. Yo sé que a algunos les molesta porque dicen, mirá, viven en la villa y tienen una antena de DirecTV. Pero ¿sabés qué? La verdad que es bueno que todos puedan acceder a mejor calidad de vida cualquiera sea el lugar donde vivan. Nada. Gracias, DirecTV y un abrazo a todos. Muchas gracias.